Ismael Solís, Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, acompañó al Gobernador del Estado Alejandro Tello para realizar la entrega de 60 paquetes de autoconstrucción en el municipio de Trinidad García de la Cadena. El apoyo forma parte del Programa de Acceso a Soluciones Habitacionales 2017. Me parece que el Gobernador, a seis meses de haber arrancado con esta Secretaría de Nueva Creación, ya está dando muestras de lo que va a ser su quinquenio de gobierno. A seis meses, amigas y amigos, ya tenemos la primera entrega de materiales de las primeras 60 viviendas, el primer programa que llega en la historia a este municipio de Trinidad García de la Cadena. Son 60 viviendas de autoconstrucción que no solamente van a tener un beneficio de manera directa y rápida para ustedes, también vamos a coayuvar de manera horizontal a que todos esos baldíos ya vayan desapareciendo y que no tengamos ahí nichos de delincuentes o lugares donde se pueda esconder esta gente que se droga y demás cosas. El Programa de Acceso a Soluciones Habitacionales también llegó al Teul de González Ortega. Ahí se entregaron 60 paquetes de autoconstrucción. En este sentido, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, felicitó a los ciudadanos que fueron beneficiados con las acciones que se entregaron en esa zona de la entidad. Quiero felicitar a las 81 personas que están recibiendo sus escrituras. A final de cuentas, es un momento que durante muchos años esperaron, que detrás de ello hay mucho sacrificio, hay muchas miles de horas de trabajo, día con día, para pagar un crédito, miren, ya ven, ahí va, para pagar un crédito que a final de cuentas le representa el patrimonio a sus hijos, a su familia. Hoy ustedes tienen una propiedad y tienen la certeza de ella y sabrán si el día de mañana la hipotecan, la venden, la heredan, pero ya es suyo. Por eso muchas felicidades. Y a quienes hoy reciben un paquete de material, que son 60 viviendas, decirles que hagan buen uso. Con ese material van a empezar a edificar lo que será igualmente el patrimonio de su familia y que a final de cuentas eso es lo que buscamos, darle certeza a la gente. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.